El día de hoy están convocados de la letra ABCD, por letras más que nada para que no se nos acumule aquí en la explanada de tecnológico, por esa razón, por eso se les compartió en las redes la publicación de qué letras se va a estar manejando toda la semana, se publicó el calendario, pues sí, ya sería el final, serían los rezagados de todas las letras, que sería el fin de semana. Buenos días, disculpe, ¿cuáles son los jóvenes que están atendiendo el día de hoy? La edad de 15 a 17 años, son los que están convocados para la aplicación de su vacuna, la vacuna Pfizer, todos los adolescentes que tengan la edad de 15 a 17 años. ¿Te está diciendo que es por abecedarios? Así es, se les convocó por apellidos, por letras, se les convocó en los medios un calendario, a partir de hoy, lunes 13, si va a estar ABCD. Ok, ¿en qué horario van a estar? Es de 8 a 6 de la tarde. ¿Qué requisitos tienen que traer los jóvenes? Tienen que traer su expediente ya descargado y el comprobante de domicilio y el tour del adolescente. ¿Entraron hoy a las 8 de la mañana a lo que es esta campaña de vacunación? Así es, los adolescentes se les dio el acceso desde las 7 y media, a las 8 a.m. se empezó a vacunar. Ok, vemos ya muchos jovencitos vacunados. Así es. ¿Va muy rápido? Va avanzando muy rápido, también gracias a los adolescentes que traen ya su expediente todo lleno, y es donde se está agilizando la vacuna. ¿Van a estar hasta las 6 de la tarde? Así es. Ok, sí, porque muchos se vienen y se aglomeran muy temprano. Así es. Ok. Pero, bueno, les vuelvo a repetir, los adolescentes por este lado se nos ayudó bastante de que ellos ya traen todo lleno su expediente. Ajá. Es más fácil, lo más rápido para los compañeros servidores de la nación, recabar toda la información de los adolescentes y se les pasa al área de vacunación. ¿Qué pasa con aquellos jovencitos de 18 años que están llegando aquí al módulo de vacunación? Eh, si hay adolescentes que acaban de cumplir ahora en agosto, los 18 años, y les arrojó su expediente, ellos pueden empezar a vacunar. ¿Solamente esos casos? Así es. Entonces, ¿y los de 18 años que ya, pues, no lo cumplieron ese mes, se van a tener que esperar hasta la siguiente jornada? Eh, ¿cómo? Sí. ¿En qué momento dado no están contemplando en ese renglón? O sea, un ejemplo de 20 para arriba. Sí. No, yo únicamente de, vuelvo a repetir, de 15 a 17 años. ¿Y 17 años? Nada más. Ok. Y ellos ya pasó su etapa, ya sería más adelante ver qué jornada vaya. Ok. ¿Es la Pfizer la vacuna? Ah, ok, perfecto. Sí, es la Pfizer. Gracias. Ándale. Bien, amigos, estas son las palabras de aquí, de lo que son personal encargado de esta jornada de vacunación que se está realizando aquí en el Tecnológico Matamoros. Recuerden que es la única sede que se está llevándose a cabo esta jornada aquí en Matamoros. Van a estar, este, por abecedario. Ya escucho aquí al joven, las letras que están incluidas el día de hoy. Solamente, este, se van a estar atendiendo 17 años por cuestión de logística. Se tiene programada esta jornada para esta edad. Bien, amigos, nos están diciendo que podemos pasar. Vamos a ver, a checar. Ahí apurita está el calendario. Si gustas ahí, checa. ¿Qué pasa? Seguridad. Gracias, buenos días. Buenos días, bien, amigos. Esto es lo que se está realizando aquí dentro del jornado de vacunación, aquí en Matamoros. Es decir, cómo están llegando los jovencitos. A ver si se supervisa del material que están, que vengan con sus documentos. Que vengan con sus documentos requeridos y, pues, ya finalmente pasan a lo que es el área de vacunación. Entonces, vamos a pasar. Está el filtro también, lo que es la cabina sanitizante. Este es un filtro que está teniendo. Ay, mira que viene la ingeniera Silvia Burgo. Vamos a entrevistarla. Ingeniero, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ha estado? Aquí andamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo va la jornada? Pues bien. Como ves, están llegando los chicos menores de 18 años a acudir a la primera aplicación de su vacuna contra la COVID-19. Muy buena convocatoria. Sí, muy buena. Y, sobre todo, como siempre, los chicos bien disciplinados, respetando su calendario. Porque es una población grande y como se ha estado ya complicando tener más sedes de vacunación, pues, sí, les hicimos de verdad la invitación de que respetaran calendario para que no hubiera mucha aglomeración. Y están viniendo de acuerdo a su calendario. Las letras A, B y C, el día de hoy. El día de hoy. ¿Y mañana cuáles serán las letras? Sería D, E y F, me parece. Ok, perfecto. Estamos viendo. Lo que estamos viendo también es padres de familia que dicen que traen a jovencitos de 18 años. ¿Qué va a pasar con ellos? Miren, los jovencitos de 18 años, recuerden que van a continuar las jornadas de vacunación, ¿verdad? Lo que se busca, lo que estamos buscando, el gobierno federal, es resguardar la vacuna Pfizer, porque es la única que está avalada por la Organización Mundial de la Salud. Para menores de 18 años, es decir, de 15 a 17 años, es la única que está avalada hasta el momento. Por eso estamos buscando. Claro, si el joven acaba de cumplir los 18 años esta semana, pues, es comprensible que no alcanzó la jornada que acaba de cumplir el día viernes. Recuerden que el día viernes, el 10 de diciembre, concluimos jornada de vacunación para rezagados mayores de 18 años. Las jornadas de vacunación van a continuar y los jóvenes ya mayores de 18 años podrán acudir cuando toque otra nueva jornada de primera dosis para mayores de 18 años. Mientras tanto, esta jornada, si es para menores de 15 a 17 años, porque les vuelvo a repetir, es la vacuna que la Organización Mundial de la Salud ha avalado, hasta el momento es la única que ha avalado para los jóvenes menores de 18 años. Ok. Estas jornadas, ¿cuántas son las que se van a aplicar en esta ocasión? También, pues, está un censo de aproximadamente 30 mil vacunas para los jóvenes de 15 a 17 años. Ok, perfecto. Bueno, pues, muchas gracias, ingeniero. Y aquí vamos a andar corriendo. Sí, gracias. Gracias. Bien, amigos, estas son las palabras de Silvia Burgos, de lo que es la coordinadora, subdelegada de problemas ferales aquí en Mantamoros. Ellos están aquí supervisando de cómo se está realizando esta jornada de vacunación aquí en el Instituto Tecnológico de Mantamoros. O sea, escuchó que se va a estar atendiendo en honorario esta semana de 8 a 6 de la tarde. Los jovencitos vienen bien organizados con sus papeles y eso permite también de que el acceso a la vacunación sea mucho más rápido el flujo. Y lo estamos viendo. En la mañana se había registrado una larga fila de jóvenes que ya buscaban ser inmunizados, pero finalmente debido a la organización tanto que hay aquí dentro con las que son las mesas receptoras para vacunación y de los mismos jovencitos que están apoyando a esta jornada de que vienen con todos sus documentos en orden. Eso permite también que sea más ágil el proceso de vacunación para todos aquellos que están acudiendo aquí al tecnológico, que es la única sede donde se está realizando esta jornada esta semana aquí en Mantamoros. Gracias. 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 Gracias.